Bueno, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. Fíjense que estaba viendo un video yo donde Pucho y Gerson se enfrentaron dos mujeres y un camino pero esto es dos hombres y un camino. O sea que ya no es dos mujeres, no es dos hombres. Entonces, yo le dije como ayer, ¿cuándo fue que tomaron el video, Brian? Estos son los días, ¿verdad? Que donde Llevo Pucho a casaquear a no sé quién diablos y gestos, pero la mujer se fue. Entonces ahora vamos a ver la verdad, ¿verdad? Vamos a ver la verdad de quién, con quién del lado de quién está la mujer. Vamos a preguntarle así y le vamos a hacer una llamada y ella nos va a responder si lado de, ¿cómo se llama? O lado de él. Entonces lo que van a hacer, le vamos a llamar y enfrente, como ves que, como ves que allá, ya dijo que no lo conozco, ¿sabes qué? Ya dijo, ¿verdad? Sí, este, cuando, lo que pasa que el GPS cabal que le mandaron la ubicación a Gerson y que nosotros estábamos allá cuando ellos llegaron con Tomás y casualidad y casualidad que la misma mujer y la mujer dijo que no lo conocía, que no lo conocía y lo, ¿cómo se llama? que le dijo que se llamaba Rosa pero la mujer no es la más rosa ¿Cómo se llama la mujer? ¿Cómo se llama? A Margarita Margarita le dijo a Gerson es que se llamaba Rosa Margarita 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 y y y cabal dio Gerson porque Gerson si tenía una foto una foto de ella entonces si era ella si es ella pero ella ¿qué dijo ella? que no que si y después dijo ella que sí que si hablaba con Gerson pero de cuando ya lo vio a Gerson así pues ya le dijo que yo es cierto platiqué con usted un par de llamadas me dijo pero realmente que yo no conocía nada que ver siempre discurso me dijo no pero yo estoy enamorada pero de 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 Gucho y a mí me gusta él dijo y pues la verdad que con usted pues no pero ella dijo que si le gustaba a Gucho ah sí eso sí si lo dijo pero como ya vio a así como está ahorita Gucho y Gerson va la mujer a ley y escogió a Gucho y a Gerson no porque lo vio así tal vez si ya está un poco gordo ya muy veterano ya muy o sea que ella quería más jovencito es que ella dice que le gustan así como Gucho patocos patocones a ella no le gustan mayores ya no le gustan mayores solo menores solo patocones bueno entonces ¿sabes qué? ahorita vamos a hacer una cosa ahorita vamos a ver la verdad vamos a hacerle una llamada Zoculo va a hablar con ella y le va a preguntar que por qué va que por qué lo rechazó o por qué así vamos a entender entonces Zoculo sabe lo que habló y ella va a responder este de acuerdo va vamos a ver qué es lo que dice va depende qué le diga a Zoculo entonces para que Zoculo esté aquí para que Zoculo escuche lo que ella va a responder también vamos a hacer otra llamada que Zoculo le llame que Zoculo le llame a ella y le pregunte qué pasó que esto y esto va obviamente más de algo tiene que decir ella tiene que decir ella sobre él o sobre él que si esto que el otro ¿me entiendes? porque como aquí hay gato encerrado para ver a quién quiere y los dos quieren escuchar entonces ahorita Zoculo vos tenés que hablar para que no piense que vos estás con Zoculo no pueden ajá va entonces hacemos la llamada entonces sí pero está bien aquí o moverse en otro lado para que no escuchen todos los patos está bien en otro lado ajá en otro lado va entonces nos vamos a mover de aquí mejor y vamos a hacer allá tal vez porque como son conversaciones de adultos va entonces para no mezclarlo va pausa ahí ok bueno nos venimos hasta acá porque había muchos patogistas ahí entonces mejor vamos a hacer esta llamada ahorita le vamos a llamar a la muchacha Zoculo y hablar vos y le decir qué pasó y que toda la cosa va pero vos escucho no vas a hablar no va calte callado porque si escuchas vos ella no va a querer hablar va ahí ponemos altavoz le ponemos altavoz ahorita le ponemos altavoz se le ha llamado a ver qué hace ahí ahí qué hace ahí qué hace aló buenos días buenos días cómo amaneció hoy me alegro yo soy muchacho que llegó todos estos días a su casa ah sí qué flores sí que le llevó ay dios mire pues pero qué le iba a decir disculpenme por lo que le dije porque simplemente le dije yo así va porque no quería que ustedes tuvieran problemas pero sí como le dijera yo no 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 o sea él nada más simplemente es mi amigo no vaya a pensar cosas que no son sí porque ya ve que a mí me había despreciado por él pues y y quiera o no uno de hombre tiene sentimientos sí pero nada que ver yo con él nada más somos amigos no o sea de ser algo como novio o algo no nada que ver nada más simplemente una mitad pero yo vi que la tenía agarrada a la mano y hasta el hombro la tenía en la sí él así me atrapa él así me atrapa porque él bueno él me quiere como una hermana va pero como le digo yo a él va de que la gente confunde las cosas y sí yo a él le hablé así bien pesado y todo va pero disculpenme no sé si le ofendí sí hombre de las palabras que me dijo no me ofendió lo que me ofendió que la tenía abrazada usted hace que una hermana cuando es familia pero mientras que una persona así desconocida le tira la mano porque algo bueno quiere sí tiene razón va de lugar porque para situaciones que hay tienes que componer las cosas pero como le digo nada que ver y si yo le hablo mal disculpenme sí hombre yo la disculpo pero realmente en qué quedamos que que lo quiere a él o a mí ah pues yo lo quiero a usted entonces está bueno entonces porque realmente mire ayer perdí mi día a estos días perdí mi día y puedo ir a buscar y mire con lo que salió pues ay si es cierto y me iba una rusa tan bonita pero yo no quería que usted llegaran a agarrarlo por algo que o sea por algo que no valía la pena verdad entonces mejor lo que hice yo verdad es ignorar a los dos es cierto pues si al fin como se llama rosa margarita o juana como qué nombre tiene porque a mí me dijo que se llamaba rosa yo me llamo juana ah juana como al otro pues le había dicho que se llamaba margarita y a mí me dijo que se llamaba rosa y hoy se llama juana entonces yo me llamo juana ah muy bien entonces está bueno entonces ahí platicamos otro día y ahí la llevo a buscar ande mismo siempre ay está bien gracias gracias a las rosas no me las dio verdad pero se las llevo el bebé pero disculpe le gustaron le gustaba el coche y le gustaron o no le gustaron ah estaban bien lindas pero mientras se los agarraron se quedan más grandes las bocas mejor mejor me tocó retirarme los dos si pues y al fin quien le cayó bien fue el muchacho o fue yo a quien le gustaba y al otro al otro nada que ver pero le gusta no le gusta como vi que hasta el brazo le tenía usted sabe que uno ya ya mayor pero un poquito algo celoso siempre disculpe ahí va ah si me imagino no nada que ver le gusta no le gusta le gusta o no le gusta no no me gusta está feo a mi me gusta usted o sea que está feo entonces el más que todo es feo entonces o que es lo que no le gusta de él hay muchas cosas pero como le digo nada que ver no piense cosas que no son si porque ya ve que uno pues se quiere comer el manjar pero solito uno pues no necesita una compañía dijo que como usted sabe que para el trabajo necesita una mano de obra pero para ese trabajo solo uno se encarga la tarea no tenga pena no tenga pena no tenga nada de él está bueno entonces ahí se me cuida pues mi muchacho está feo o que o que no le ayudo de su parecer a él aló aló y el muchacho le pareció feo o su que fue lo que no le pareció el muchacho pues feo o que no se oye si el muchacho es feo o que es lo que no le pareció de usted como así si el muchacho es feo pues o que es lo que no le pareció a usted de él pues es que casi no le entiendo la llamada si quiere le hablo el dialecto entonces le llamo más tarde adiós ¿te viste escucha? ¿ah? oye así que lo escuché fue todo vaya a ver no es que yo no te esté discriminando porque vos sabés que realmente que yo le hablé a ella oíste las palabras que ella dijo y ya ves que dijo problemas no quiero por eso los dejé a los dos ahí para que no se pelearan y por eso yo me fui y dice pues si es cierto ella se fue y ni las flores recibió ¿sabés por qué no recibió las flores? para que no haya problemas para que Juche no diga que se malice lo que ella no quería es que se agarraran allá por eso por eso es que ella se retiró más bien no nos siguió ahí así fue es lo bonito que una mujer que se evitara los problemas mejor porque hay mujeres ella sabía que otro día iba a hablar con vos como gata oye realmente me puse contento porque realmente ese día que fui pues me desinfló una vez ¿por qué? mi prima primero me dijo yo solo platiqué con usted pero de ahí para allá yo no tengo nada que ver con él mi novio es él dijo que era Juche y yo ese día encontré a Juche hasta allá también Juche de espanto legalmente quien quiera anda Juche porque realmente allá los fui a encontrar metidos están refundidos lo que pasa como ¿sabes qué es lo que pasa? mira lo que pasa es que aquí como esto del internet va así como Juche tiene su como se llama su whatsapp y él también y las redes sociales pues recordar que ahorita cualquiera se consigue el número de cualquier persona media vez es una persona una persona pública sí dame tu número contactan a él contactan a él y ajá tal vez yo te digo porque hay personas que te pueden saludar y dicen ah mira Juche que vos la empiezas a casaquear o él empiezas a casaquear entonces ya nos dimos cuenta de que Juche pues cuando íbamos ahí para ver si guayán en que esquina mira porque no salís Tomás ahí 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 entonces ahorita mejor vamos a vamos a ver este si ahorita le vamos a llamar le vamos a llamar a ella otra vez pero le voy a le voy a le voy a pasar a como se llama a Juche obviamente ella va a ver que del mismo número quizás no se dé cuenta porque como si no tiene registrado ese número porque ese número es mío entonces en cambio él él le ha llamado a la ¿cómo se llama? Rostana oíste que se llama Juana 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 pero hoy se llama Juana ok si vos le llamas a tu número vas a ver que es su número entonces si Juche le llama a su número es que es su número pero ahorita lo que va a hacer pero hoy estamos ya donde es diferentes diferentes números ve que él no daba quién era Lodi dijo así no hubiera dado quién era porque le aparece el número mío o el de Juche cabal pero como el número de él está registrado el número mío no está registrado entonces le voy a hacer otra llamada otra vez y que hable Juche y que le pregunte Juche si vamos a ver a ver quién porque él dijo que aquel no era un amigo que no sé qué cosa para qué hermano hermano y abrazado porque es mi hermano hermano y lo tenía de la nuca así lo tenía hermano y no sabía que tomás fue tomás ese día y llegó bueno en el próximo video hermano vamos a ver qué es lo que le dice a Juche a Juche ok bueno en el siguiente video vamos a ver qué le va a responder a Juche porque yo también tengo curiosidad de saber qué le va a responder ella Juche porque ¿qué te dijo a vos? que si te quería que llegara otro día y que están lindas las flores y que no sé qué disculpe que no las recibí Ramos porque como de verdad que estaban los dos mejor me retiré y ahí está bien entonces ahorita le vamos a hacer otra llamada en un ratito ahorita vamos a pausar este video vamos a ir a ver si compramos algo al rato le vamos a llamar para que no sea en el mismo ratito porque si no acabo de llamar iba a decir a ella le llamaron un ratito a pesar que a no entonces mejor al rato una hora le vamos a llamar para que ella ya se le olvide del número entonces terminamos hasta acá y nos vemos un ratito bueno un ratito un ratito y nos vemos un ratito